Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta por segunda línea Purple Rain. En el segundo lugar se ubica King of Diamonds. Tercero ganando terreno por el lado de afuera Judas Priest. En el cuarto lugar Hot-Blooded. Quinto Castelo. Luego mejorando por el lado de afuera el Increíble. A continuación Double Black. Más atrás el Montonero. Así recorren los primeros 300 metros. Judas Priest ha dominado. Judas Priest un cuerpo de ventaja. Segundo quedó Castelo. Tercero Purple Rain. Cuarto abierto. Lo viene haciendo el Increíble. Luego han dejado a King of Diamonds. Van llegando a los últimos 300. Judas Priest por fuera en la punta. Judas Priest medio cuerpo. Se acerca por dentro Purple Rain por el centro Castelo. Luego el Increíble. En los últimos 100. Judas Priest en la punta. Judas Priest mantiene un cuerpo. Purple Rain pasa al segundo lugar en los últimos 20. Judas Priest por fuera. Un pescuezo y llegaron. Segundo Purple Rain. Tercero Castelo. Cuarto el Increíble. Luego remata. Hot Bladder. A continuación finaliza el Montonero. Más atrás Double Black. King of Diamonds. Gana la novena del programa. El número 7. Judas Priest. Con la monta del jinete Uber Boca Negra. Con la monta del jinete Uber Boca Negra.